La triquinosis es una enfermedad parasitaria transmitida por los alimentos. Los alimentos que pueden producir la enfermedad en el hombre son aquellos que se consumen crudos, sobre todo carne de cerdo, carne de presas de caza, jabalí, puma. Al no tener cocción en el alimento, las larvas que producen esta enfermedad van a llegar vivas al estómago del hospedador. Allí van a hacer un ciclo en el intestino y van a llegar a parásitos adultos. ¿Qué consecuencia tiene esto para el animal? Por ejemplo, los cerdos no muestran ningún síntoma, ningún signo que nosotros podamos reconocer como que tienen esta enfermedad. Pero en las personas hay muchos síntomas. Por ejemplo, puede haber diarreas en la primera fase de la enfermedad, puede haber fiebre. Luego, cuando las larvas llegan a los músculos, dolores musculares muy intensos. Los métodos diagnósticos para detectar la triquinela se pueden enmarcar en dos grandes grupos, los directos y los indirectos. Dentro de los métodos directos, en donde lo que se busca es evidenciar la presencia del parásito en el tejido muscular, podemos hablar de la triquinoscopía y de la digestión artificial. La triquinoscopía es un método que se usaba antiguamente, hoy cayó en desuso. La otra técnica es la de digestión artificial, que la técnica de digestión artificial lo que intenta hacer es in vitro lo que sucede en el estómago. Lo que se hace es la digestión del músculo que contiene esos quistes y favorecer la liberación de las larvas. Ahí lo que obtenemos es la larva liberada y posteriormente la podemos observar en el microscopio. La digestión artificial es la única técnica aprobada a nivel mundial para liberar carne al consumo humano. Desde INTA brindamos el servicio de diagnóstico para aquellos productores que se vean imposibilitados de pasar por un frigorífico habilitado y de esta manera brindar al resto de la comunidad un alimento sano y controlado fundamentalmente. ¡Gracias!